Este miércoles inició la vacunación en Arteaga y General Cepeda para personas de 40 a 49 años de edad. En el caso del Pueblo Mágico, se llevó a cabo la vacunación en la ciudad universitaria, donde se estarán aplicando mil dosis en los dos días de la jornada. El día de hoy comenzamos con la vacunación de 40 a 49 años de la cabecera municipal de Arteaga, Coahuila. Nada más población del municipio de Arteaga. El día de hoy se está vacunando en orden alfabético por el apellido paterno de la A a la M. Y el día de mañana 27 se estaría vacunando de la N a la Z a la población de Arteaga, Coahuila. También la misma población de Arteaga de las zonas rurales pueden acudir a este punto a vacunarse, siempre y cuando entren en el rango de edad y conforme al orden alfabético que se está manejando. En Arteaga se tiene un padrón de 2.800 personas de 40 a 49 años de edad, ya incluyendo a todo el sector rural, que comenzará la vacunación apenas acabando con el sector urbano. De hecho, a partir del día jueves se estará llevando la vacunación en las zonas rurales. En el caso del día jueves sería Huachichil, en el caso del día viernes sería San Antonio de las Salazanas y el sábado en el Tunal. Aquí, como todavía a nivel nacional no se apertura la plataforma para los de 40 y más, se está pidiendo que los que les dé el folio, en este caso a las mujeres, por el tema de las mujeres embarazadas mayores de 18 años, les está arrojando folio. Si le ponen la opción que sí están embarazados o no están embarazados, les arroja el folio. Que presenten ese folio y ese comprobante aquí con nosotros. Y en el caso de los hombres, no les da acceso a la plataforma debido a que todavía no se apertura. Pero nosotros tenemos aquí formatos, tenemos expedientes para poder llevarles a cabo el registro. Como ya se había mencionado, esta jornada de vacunación comenzó a raíz de las vacunas resguardadas que quedaron de la vacunación pasada. Es por eso que la inmunización comenzó antes en los municipios pequeños. Con imágenes de Sebastián López, informo para RCG Media 24 7, Fernanda López. Gracias. Gracias.